Estrellita del lejano cielo Que calmas mi dolor Que sabes mi sufrir Baja y dime Si me quieres un poco Porque yo no puedo Sin su amor vivir Estrellita del lejano Llejano cielo Que miras mi dolor Que sabes mi sufrir Baja y dime Si me quieres un poco Porque yo no puedo Sin su amor vivir Tú eres su estrella Mi faro de amor Tú sabes que pronto Si me quieres un poco